Según Katrina, la divina, la fortuna cambia diario Además, asegura que ciertos objetos dan suerte Si es tu día de suerte y llevas uno, mejor que mejor Y si no lo es, el objeto neutralizará la mala fortuna ¿Querrías el afortunado en el amor para poder seguir gustando a las chicas aunque lleven ropa alternativa? Ay, por favor, chuskis, siempre gusta a todas y a todos Hola, animoitos prisioneros, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Annual Crossing New Leaf Welcome a Amiibo Chicos, como no me gustaba la fachada de oro, la cambié y vi que había una de arena o algo así Y digo, bueno, puede parecer galleta, a lo mejor queda bien No me gusta, no me gusta Así que nada, chicos, seguí intentando ir a la inmobiliaria de Tom Nook Y veré si por fin consigo la de Chuchen A ver, que me he encontrado por aquí a Surfing Que algunos fans de Surfing me decís Hablan más con Surfing que no sale casi en los vídeos Si cada vez que me lo encuentro le hablo Lo que pasa es que es muy escurridizo Será porque es una ranita, no sé Surfing, ¿qué te cuentas? ¡Ey, qué pasa! Me va este tiempo, es perfecto para salir a entrenar ¿Qué necesitas? ¿Cómo va todo, Surfing? Me flipo mucho al pensar que los árboles concentran toda su energía en producir frutos ¿Eso es verdad? Todo el esfuerzo que hace el árbol va encaminado a eso ¿Sabes lo que significa? Que comer fruta es meterte en el cuerpo energía concentrada Ni más ni menos Así que la necesito Me vale de cualquier tipo Me basta con que sea fruta Oye, qué bien, qué poco exigente Surfing Ah, sí, me gusta Reina L Cuento contigo, colega Bueno, pues mientras voy a cogerle una frutita a Surfing Vamos a hablar, chicos Porque con respecto al tema Al tema de Roque Hay diferentes opiniones A ver Mis tres teorías favoritas, ¿vale? Una teoría dice Que Roque Es un falsificador de cuadros Y que tenía que deshacerse Del cuadro que tenía en los bolsillos Y que por eso Me lo vendió Otra teoría dice Que Roque había pintado ese cuadro Con todo el cariño del mundo para mí Y quería dármelo Lo cual no tiene mucho sentido Que si me quiera dar el cuadro Porque lo ha hecho para mí Me lo vendrá por ocho mil y pico Vaya Pero bueno La teoría es bonita Y por último La teoría más salseante Es que Roque está celoso Porque se ha enterado de mi relación con Munchi Y quería vengarse de alguna forma Y se le ocurrió eso Se hizo con un cuadro Que le engañó el adino Y por despecho Pues me lo vendió Pues chicos Todavía no lo sé Tendría que hablar un poco más con Roque Para saber si es cierto Pero bueno chicos Seguiremos investigando A ver Surfing Que ya te traigo la fruta que querías De hecho te traigo una fruta deliciosa Lo conseguí Surfing Esto me va a dar una energía Que me va a venir muy bien Vale Pues toma Una pera deliciosa Para mi ranita preferida Toma Ah Que buena pinta A ver Te gusta Surfing ¿Qué tal? Nyan 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 ¿Qué me has dado? No será una granada Porque es la bomba Oye Reina Le quiero darte este reloj azul Es una pequeña recompensa Por eso tan sabroso Que me has traído Eso ¿Sabes? Eso Muchas gracias Surfing Esto estaba delicioso Esto Pues nada Me alegro mucho Surfing De que tengas energía Ya para pasar el día Y miren Quien está En su casa Repollo Vamos a hacer una visita Porque hace días Que no voy a su casa A ver Como Repollo ¿Pero si me distes La camiseta? ¿No? Repollo Me dio su camiseta ¿Cómo puede ser Que la tenga otra vez aquí? Dios mío Chicos En este pueblo Cada vez pasan cosas Más raras Yo ¿Esa cámara? ¿Esa cámara la compré para Chuskis? ¿O se la vendía a final a él? Sí, es verdad Sí, sí Ya me estaba rayando demasiado Chicos De verdad que este pueblo Me hace flipar Me hace flipar demasiado A ver Es verdad La puse para Chuskis Pero entró repollo Y parece ser que le encantaba La fotografía Y dije Vale, pues si tanto te gusta Para ti Sin problema Bueno, tu casa Poco a poco Se va llenando De cosas más normales Repollo ¿Qué te cuentas? Ah, ¿Quién está ahí? Ah, pero si eres tú Uy, uy Que sigilos a eres Lev Como un ninja Dime ¿Te echas una mano con algo? Cuéntame algo Repollo A ti se te da bien Cazar bichos ¿No, Lev? Entonces ¿Me capturarías una mariposa? He leído algo Sobre el efecto mariposa Y la verdad No he entendido mucho Creo que no tiene nada que ver Con que yo te capture Una mariposa Repollo La única forma Para llegar al fondo De todo eso Es conseguir una mariposa Y mirarla fijamente Ay, por favor Bueno Podrías ayudarme Y atraparme Tu una Cualquiera me servirá Muslito Me encanta Que mis vecinos Sean tan poco exigentes Ay, que bien Eres un sol Eh A esta hora Encontraré una mariposa Vamos a ver Si tengo suerte Por cierto Que no os dije nada Recordáis que Que Ketchup Me pidió Un pez De Ay La farola Que tenemos que Inaugurar A ver Como queda Ay, que bonito Bueno Ketchup me pidió Que le pescara Un pez De agua salada Y yo le pesqué Un calamar Esa catifa Pizándome las flores Yo le pesqué Un calamar Y dijimos Que iba a ser Su nueva mascota Y os pedí Ah, fijaos Aquí hay una Vale Y yo os pedí Ayuda a vosotros Para que me Dijerais un nombre Para la mariposa Y me encantó Porque de repente Hubo una mayoría Aplastante Como de un 90% De personas Que me decían Ponle mayonesa Calamar Y yo decía ¿Por qué mayonesa? Y porque todos Se han puesto de acuerdo Con mayonesa Hasta que caí En la gracia De que claro Ketchup Tenga un que agravar Que se llame mayonesa O sea Leven Está muy avispada No estuviste Pero bueno chicos Que sepáis que me encantó Luego de repente La gente empezó a decir También mostaza Pero bueno Como principalmente Me dijisteis mayonesa Y fuisteis un montón Al principio Los que me dijisteis Se va a quedar Con mayonesa Así que El nuevo La nueva mascotita De ketchup Es mayonesa Y espero que sea muy feliz Dulce Que lejos Estás en tu casa Hola cielo Deberíamos organizar Un picnic ¿No crees cariño? Por mi encantada En fin cielo ¿En qué puedo ayudarte? Cuéntame algo dulce Yo nunca me aburro En esta Aunque no haya ninguna Celebración especial A la vista Me gusta estudiar Los insectos Los peces Los fósiles Hay tanto que aprender Por favor No me digáis Que no es súper adorable Por favor Ay por cierto Es verdad Es verdad que Estaba pensando En el altar Que tengo De dulce Con su ropa Y con su foto Y cuando Repollo Me dio su camiseta Alguien me dijo Ponle también Con la foto De Repollo O sea que No me lo estoy inventando ¿Cómo puede ser Que Repollo Tenga otra vez Un Ay espérate Una libelula Ay espérate Que es que Tengo tan pocos Tengo tan pocos Insectos En este juego Ay Dios mío Ay Entonces ¿Cómo es posible? Espérate ¿Cómo es posible Que Repollo Tenga otra vez Su camiseta En su casa? ¿Ha clonado Repollo La camiseta? Un momento Me voy a grabarle Bueno Me voy a llevarle La mariposa Que era mariposa Tigre A ver si le gusta Y No sé Le pregunto Por la camiseta A ver que me dice Vamos allá Repollo Me tienes muy intrigada Porque tú me dices Tu camiseta ¿Cómo se llamaba? Hippie verde O algo así ¿Y por qué La tienes aquí Otra vez? A ver Repollo Le traigo Lo que me habías pedido Ojalá Ojalá pudiera Ofrecerte Alguna cosa De picarle Oye Hace unos minutos Aún me quedaba Un bizcocho Pero me lo acabo De comer O sea Me has mandado A cazarte una mariposa Para comerte el bizcocho Tú solo Que feo Pues nada Que se te ofrece Mira que bichos Te traigo Repollo Te traigo Una mariposa Tigre A ver que te parece ¿La vas a cambiar Por algo? O vas a hacerle sitio Ah una mariposa Tigre Muchísimas gracias No te librarás De pezcún ¿Verdad? Ay Dios mío Ah es verdad Yo también tengo Algo para ti ¿Qué me vas a dar? ¿Una camiseta? A ver ¿De qué se trata? Es una camiseta Sport verde Espero que te guste Gracias Este repollo Clona camisetas Este repollo Clona camisetas A verla ¿Cómo es? Ay me gusta Lo que pasa es que No me pega mucho Con la falda Pero me gusta Repollo ¿Sabes qué? Voy a salir Para volver a entrar después Y ver Donde colocas Esa mariposa Se ha deshecho De pezcún Pobrecito Pero por qué No era tu mascota No era tu amigo Porque repollo Se pone triste Y todo Pero por qué Te has deshecho De pezcún Otra vez Sí Ahora tenías Una fruta confitada Y te la has comido Cuéntame Necesitas algo Que has hecho Con pezcún No sé si te he dicho Que me encontré Con Me encontré Con Godrix De Marta Vale Te refieres A Mi amiga Marta Del clan Si Un momento No No Lo que quería decir Es que he visto A Marta De Godrix Pues sí Que es una residente Ausente Que feo Marta No crees Muslita Ay Marta Pobre pezcún Por siempre Nuestros corazones Pezcún Ahora será Has sido sustituido Por una mariposa Tigre Que todavía no tiene nombre Pero chicos Yo que sé Os iba a decir Que le pusiéramos Nombre entre todos Pero Y si se va a deshacer Otra vez de ella De esa forma Que feo chicos Bueno a ver Yo quería No está Roque Vale Quiero ir Al ayuntamiento Para que inauguremos Esa farola Porque por supuesto Esos proyectos municipales Tienen una finalidad Y es que Está ahí Munchi Y es que los vecinos Me puedan seguir pidiendo Proyectos municipales Voy a pasar por dentro De ahí A ver si me dice algo Que feo me ha hecho Tío Mira como le está Al que A través del corazón A ver A ver Que ha hecho Se ha metido Tres detrás de la casa Ahora me ha visto Vale si Me quiere decir algo El otro día Leí un reportaje Sobre una antena Parabólica Y tuve una revelación De verdad De todos los proyectos Municipales Me pides una antena Parabólica Se lo comenté A Dulce Y los dos estamos De acuerdo En que sería Ideal para Pero claro Nosotros somos Solo unos Mindundis La decisión Está en tus manos Amorcito Ahora que lo pienso La antena Parabólica Le podría servir A Chuskis Porque si no consigo La televisión En pantalla grande Ni Los focos Podría conseguir La parabólica Acerca de su casa Para que Para que pueda Retransmitir Desde allí Tengo que verlo Bueno Primero Tenemos que inaugurar El proyecto Bueno chicos Pues ya podéis ver Que si queréis Que vuestros vecinos Os pidan proyectos Municipales Lo que tenéis que hacer Es construir proyectos Que sean baratitos Como farolas O Bancos Que después No os importe Quitar Porque Mientras estéis Construyendo proyectos E inaugurándolos Ellos Será más fácil Que os pidan Construir nuevos proyectos Si Canela Lo hemos conseguido Que te parece Si vamos a la ceremonia De inauguración Y me acompañas Ya suponía Que aceptarías De hecho Ya lo tengo todo preparado Venga Canela Ponte guapa Que vamos para allá Además Me encanta Donde está la farola Porque Pega un montón Con bártulos Y no sé como conseguí Construirla tan fácilmente Cerca del lago Bienvenidos a la ceremonia De inauguración De nuestra farola De cuento Os agradezco a todos Vuestra asistencia A este acontecimiento Tan especial Bravo Gracias Gracias Sois muy amables Vamos a intentar No alargarlo Más de lo necesario Así que Empecemos Primero Nuestra querida Alcaldesa Quiere decirnos Unas palabras Adelante Alcaldesa Profundas palabras Es que no importa Lo que digáis Canela Siempre va a tener La risa nerviosa Esa Incómoda Muchas gracias Alcaldesa Bien Sigamos Que todo el mundo Tenga a mano El objeto Que hemos repartido Antes Ya tenemos listo Canela Y ahora Para celebrar La finalización Del proyecto Municipal Y agradecer Todo el trabajo Y el esfuerzo Que han hecho posible Este momento Que monos todos Por favor Madre mía Pero que bellezones Tengo aquí a mi alrededor Aquí concluye la ceremonia Muchas gracias a todos Por estar hoy aquí Sin vuestra ayuda No lo hubiésemos logrado Ay por favor Y no creáis Que no me he fijado Que tengo aquí al lado A Roque Y que por fin Puedo hablar con él Roque Que tienes que decirme Porque Estoy dolida todavía Del otro día No sé a que vino Esa traición Por tu parte Tampoco sé Si fue algo Intencionado O es que no te diste cuenta De que era una falsificación Porque evidentemente Tú tampoco tienes Por qué saber Si un cuadro es falso O es verdadero Pero Quiero saber Qué hay detrás De todo esto Roque Ey que pasa A que da gusto Notar el calor del sol En la cara Ratita Si tienes algo que decir Yo tengo algo que escuchar Charlemos Roque La otra noche Estaba debajo de la farola Y la gente No paraba de mirarme Aunque no lo parezca Me daba un poco de vergüenza Ser el centro De la atención Eso me lo dice Porque estamos aquí Al lado de la farola Pero necesito Que me digas algo más Roque Por favor ¿De qué quieres hablar Ratita? Hablemos de ti Y de mí Roque ¿Hablamos? ¿Qué pintas tengo? Hoy he decidido Probar un modelito Diferente Puede que me haya pasado De aventurero Estoy empezando A arrepentirme Aunque claro La primera vez Que pruebas algo Es normal Notarte raro Ay chicos Yo no sé Si Roque me está dando Largas O si realmente Él no sabía Que me estaba dando Un cuadro Bueno dando no Vendiendo y casi Robándome dinero Por un cuadro falso Pobrecito mío Ay no sé Yo quiero pensar Lo mejor de él Y no quiero pensar Que él voluntariamente Me estaba traicionando Porque es que si no Chicos Que Roque Es prácticamente Mi mejor amigo Aquí en Istan Bueno A ver Canela Ahora sí Ya hemos terminado Con la inauguración De la farola Quiero que me enseñes Como es el proyecto Municipal este De la antena Parabólica Es muy feo Canela Es que Por chuskis Yo lo que sea Pero También me preguntó Me preguntó Uno de vosotros Que por qué no Construía Un nuevo ayuntamiento A mí es que la verdad De los cuatro ayuntamientos Que hay Existentes El que más me gusta Es el actual El basiquito Pero bueno No sé No descarto Que en un futuro Construir Alguno diferente Y de los tres Supongo que el que Más me gustaría Sería este de aquí Pero vamos Que de momento El que más me gusta Es el que tengo Vale Vamos a ver Los proyectos municipales Son los mismos De siempre Y tengo que buscar El de La La antena Parabólica A ver si la encuentro Antena parabólica Madre mía Vale Va Va Por chuskis Venga Por chuskis Lo que sea ¿Quieres empezar El proyecto De antena parabólica? Manos a la obra Canela Fantástico Se le vamos a buscar El sitio ideal Para este proyecto A ver Es un proyecto Que si no nos gusta Y nos aparece Otro proyecto Más chulo En un futuro Como lo que yo quiero Realmente hacer Que es un foco Y una pantalla gigante No hay ningún problema Dulce está También rarita Dulce está muy paseante Bueno Que no hay ningún problema Con que lo cambiemos Lo quitemos Y pongamos El nuevo proyecto Vamos a ver Primero donde lo colocamos Porque ahora mismo Tengo todo lleno de flores Por favor Madre mía A ver Esta roca Esta roca Es verdadera Y absoluta Verdad A ver Esta roca No la puedo quitar No tengo No tengo con que quitarla Aquí A ver Si es falsa Bien bien Vale Vamos a ver Necesito Coger estas flores Y dejar un espacio Suficiente A ver Vamos a ver Si tengo espacio En los bolsillos Que voy un poco llena Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y esto por allá Vale Tengo Siete espacios Vamos a ver Todas las flores Que puedo quitar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete A ver Canela Este lugar Estaría bien Para la antena Parabólica Lo quiero Lo más cerca Posible De su casa No vaya a ser Que acabe Aquí La antena Así que Que te parece Si la ponemos Por aquí A ver Que me dices Ajá Quieres colocar aquí La antena parabólica Como lo ves Canela A ver A ver Si Creo que este es el sitio Perfecto Habrá que quitar Todas las plantas Y objetos enterrados Si no te parece mal Que vas a quitarme Así es como quedará Cuando terminen las obras Ay no Que me quitas Me quitas el diseño Un poquito más Para la izquierda Puede ser No del todo Canela No del todo Lo quiero un poquito más Hacia la izquierda Así que A ver Un poquito más por aquí Que te parece aquí Pero ahí Donde estás tú No donde estoy yo A ver Como lo ves Canela A ver A ver Si por favor Como lo ves A ver chicos Ya sabéis que soy muy tiquismiquis Y que solamente por un espacio Ya Le doy mucha importancia Así que Lo que voy a hacer Es Cortar un momento Y Seguir intentándolo Hasta que esté Donde yo quiero Perfecto Si Por fin Bueno a ver Por fin En realidad no he tenido que intentar Más veces Ha sido la siguiente Y me ha salido De gusto este sitio Alcaldesa Si Me gusta Estupendo Empezaré con los preparativos Enseguida Ay fíjate Lo que se va a encontrar Chuskis Fuera de su casa Chuskis va a poder Retransmitir su programa Más allá De East Town Para que podáis verlo Todos desde vuestro pueblo Gracias a esta antena Parabólica Y todo A agradecérselo A Chuskis A Munchi Por favor Chicos no puedo evitarlo Munchi Chuskis Munchi Chuskis Chuskis Munchi Lo siento O sea me voy a equivocar De nombre Toda la vida Bueno es hora De que vuelva al trabajo Ah no hace falta Que me acompañes Tampoco pensaba Bueno lo que pasa Es que Barata Barata No es Ay que bien Es de cuatro espacios Pero hilo bien alineada Que está Madre mía Que bonita está Estoy tan orgullosa Ay Chuskis Acabo de ver sus orejitas Por allá arriba ¿Quieres contribuir? Sí Vamos a A pagar un poquito A ver Te puedo pagar Por ejemplo Treinta mil vallas ¿Vale? Para empezar Y luego ya seguiré pagando Treinta mil vallitas A ver si mis vecinos Me ayudan Con dos monedas Porque tampoco Esperéis que los vecinos Colaboren mucho En vuestros proyectos Y Lo que voy a hacer Con los tulipanes Es ponerlos Alrededor A ver Aquí tengo un hueco Que debería ¿No puede pasar? Dios mío Es un punto inaccesible Ah no Sí que puedo Vale Por aquí Pongo uno De aquí Vale Perfecto Y a ver Ay qué lástima Porque por aquí Ay tengo que poner Esta esquina De diseño Pero claro Necesito el personaje De esa Vale Y por aquí Pongo otro Vale Y si tuviera Más violetas Podría poner por aquí De momento Voy a poner Este tulipán Y Este tulipán Aquí Vale Y listo Y voy a decirle A Chuskis Que hemos construido O que estamos construyendo Hasta aquí al lado Dice ¿Qué está pasando? ¿Qué has puesto la de mi casa? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer ahí? ¡Oli! Hace un tiempo genial Para gozar de Insta Una acción ¿Sabes qué Chuskis? A partir de ahora Tus programas de cocina Los vas a poder retransmitir Vía satélite A todos los pueblos De Animal Crossing Dime ¿Qué ocurre? ¿Cómo va todo Chuskis? Según Katrina La divina La fortuna cambia diario Además asegura Que ciertos objetos Dan suerte Si es tu día de suerte Y llevas uno Mejor que mejor Y si no lo es El objeto Neutralizará La mala fortuna ¿Querrías el afortunado En el amor? Para poder seguir gustando A las chicas Aunque lleve ropa alternativa ¡Ay por favor! Chuskis Siempre le gusta a todas Y a todos ¡Ay por favor! ¿A quién le gusta Chuskis? Por favor A nadie Queda meteré yo A ver Que tengo que plantar Las flores Que me han quedado En los bolsillos A ver Esta por aquí Esta por allá Esta por acá Y esta por aquí Qué bonito Oye Y esta La negra también Muy bonito Precioso Este hermoso Bueno Te dejo que riegues Las flores Chuskis A ver Chicos Seguimos con la misión Desemascaremos A un paro Pero Tengo un encuentro De emociones Con este ratón De verdad Acabo de darme cuenta Que tenía una farola Aquí al lado Pues podía haber hecho La misma No por nada Tendré que quitar esta Y construirla de cuento Entonces ¿O qué? Es que ya me he acostumbrado Me gusta mucho Bueno chicos Vamos para adentro A ver si conseguimos Que sea hoy el día Vale Tenemos el armario Futurista Para Roque Que debería subirle el precio Debería vengarme Un poquito De Roque No es por nada A lo mejor Le vuelvo a poner Una cesta de frutas Y se la vendo Por 9999 Vallas Con mi antiguo truco Vale A ver Tengo la ropa Para empano El buro Para surfín El atrezo Para chuskis La cadena Retro Para munchi El sofá Para ketchup El amplificador Para munchi Y la cocina Para chuskis La verdad es que tengo Dos cosas Para chuskis Dos cosas Para munchi Y Un poquito marginados Por ejemplo No tengo nada Para repollo Ni para listo Y acabo de escuchar La puerta Y vamos a ver De quien se trata No Puede Repollo No tengo nada Para ti A ver Es que tampoco Te voy a vender Nada de esto Porque no No te pega Nada Te podría vender El sofá Pero es que tienes El sofá Cabaña No Lo siento Repollo No Tampoco te pega Nada Ese armario Lo siento Repollo Nada chicos Hoy tampoco es el día Bueno Pues me voy a dar Un paseito Por la zona Sur De Easttown A ver si me encuentro Con Osunio O con Aristo También podría encontrarme Con Ketchup O con Amparo Vale Amparo No está en su casa Pero tampoco estaba Cerca de De Bartolos Vale Por aquí Oh Ketchup Está en su casita A ver Ketchup Estás montando una fiesta Y no me has llamado Que tal Ketchup Tu casa sigue exactamente igual Hace tiempo que no te pasas Con Bartolos Oh bienvenida Mi casa es tu casa Leven Tienes algo que decirme Que te cuentas Cuando estoy deprimida Paso el rato Con este giro Y de Triste Ketchup Y por qué no vienes A montar una fiesta A mi casa Cuando estés triste Y ponemos una película Y comemos palomitas Y esas cosas La de pasos de baile Que he aprendido de él Por favor La de pasos de baile Que he aprendido Ay Dios mío Ketchup Como me encantas Hola Lev ¿Cómo va todo? ¿Qué hay? Ketchup ¿Qué piensas de Sash? A mi me parece Que es un buen consejero Te lo parece Me alegro mucho Pero tampoco lo conozco Muy bien Sería hecho Y poder hablar más con él Ay por favor Ketchup Vale Vamos a ver Si está por aquí Osunio También está en su casa Ay por favor Osunio también hace días Que no lo veo ¿Y Aristo? Aristo no está en su casa hoy Vale Pues vamos a visitar A Osunio A ver ¿Qué está haciendo? Bueno Osunio Ay ¿También tienes la cámara esta? Qué curioso Igual que repollo Vale Y a ver También tienes la maquita Que compraste el otro día La verdad es que te pega un montón la maca Me encanta Me encanta Con el suelo Y la pared de bambú Bueno Osunio ¿Qué te cuentas? Oye me alegro de que hayas venido a visitarme Pan Pan Cuéntame ¿Necesitas algo? ¿Cómo va todo Osunio? El pueblo parece mucho más limpio que antes No hay mucha basura ni hierbajos Y el aire es más fresco Seguro que todo es gracias a la ordenanza que has impuesto Ay Pero cuéntame algo más suculento Osunio Hola Lev ¿Cómo va todo? Pan Pan ¿Qué hay Osunio? Mi camiseta Melocotón Esa es mi ropa de ir a la ciudad Te vas a la ciudad Osunio Bueno Teóricamente Al final es que me da pereza cambiarme Y voy con lo que yo he puesto Vamos Que al final entre una cosa y otra Mi camiseta melocotón Está casi sin estrenar O pues te quedaría súper mona Persona que te diga Ay me encanta Como has puesto el jarrón ahí Bueno Y aún tienes la plancha Me encanta Osunio Me encanta que seas mi jazbando En Animal Crossing Qué bonito eres Ay por favor Bueno chicos Pues voy a aprovechar Me voy a quedar aquí un ratito En casa de De Osunio Vamos a celebrar Vamos a celebrar Nuestra amistad Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Las aventuras de East Town En Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!